Que he sido un tonto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mirar mi invento Si al final del cuento ahora nada tengo si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a peitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto ahí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo